El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que impugnará la resolución del Poder Judicial de cambiar las medidas cautelares a ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa, quienes ahora llevarán su proceso en libertad condicional, tal y como lo hizo con el exprocurador Jesús Murillo Karam. Nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador, y la fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa. Esto no significa que queden en libertad, están sujetos a procesos y lo decide el Poder Judicial. Un juez, esto es también importante aclararlo, porque no es una decisión de nosotros, del Poder Ejecutivo. Sobre el ataque al Palacio Nacional por parte de normalistas de Ayotzinapa este lunes, y en donde resultaron heridos 26 policías que mantenían un cerco para proteger el inmueble, el jefe del Ejecutivo calificó las acciones como actos de provocación. Que vinieron un grupo de estudiantes, maestros, y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes, a tirar bombas aquí al Palacio, y se fueron. También en el afán de provocar, para ver si nosotros reprimimos. El presidente reconoció la labor de los policías, quienes informó no tuvieron heridas graves. Además, precisó que todos los elementos de seguridad tienen la indicación de no caer en provocaciones. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.